Solteritas y Casadas Solteritas y Casadas Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio sin cuidado Y bien lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado Pasa la vida muy dura En cambio sin cuidado Y bien lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Así me quedaré yo, soltero o solterito, así me quedaré yo, soltero o solterito, así me quedaré yo. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suave.